Con la gente nunca se queda bien ¿Cómo se llama el tema? Con la gente nunca se queda bien Con la gente nunca se queda bien, que por cierto antes de entrar al tema, les recuerdo que este domingo vamos a ir a un reto ahorita que empezó la feria también, nos invitaron a un reto de las alitas A mí que no me estén retando, porque yo les voy a ganar Hombre, usted es jovenoncito Pero, ¿en qué sentido? No, que le gusta la papa La cara, la cara La sube al techo Le meto, le meto ahí Mira, a mí cuando nos retaron Retaron a los hijos de Morazán a ver quién come más alitas Pero somos un equipo y vamos a educar A alguien más A tres del público Esperamos a todo el mundo el domingo El domingo en Expocentro Vamos a ir, más o menos a las 4 de la tarde a un reto de ver quién come más alitas Si los hijos de Morazán o el público O estos pobres que nos están viendo Nosotros los educamos a mí Lo he visto comiendo Sí, rico Ahora, lo único que pido son tenedores Y servietas Y las alitas, pues Las vas Muy exquisitos, homi Exquisitos Es que no Es que el olor a alitas Es que tienen que agarrar la alita De la puntita De la pasada aquí Del codo Ok Me imagino que se te ando Se pone guante No, porque después huele a guante, hombre Mejor nos vamos a hacer Ok Con la gente nunca se queda bien Y para tocar este bonito tema Y conocer también Su carrera Cómo inició Información De primera mano De la Municipalidad de San Pedro Sula También Yes Si a usted le tocara presentar Como en un noticiero A José Cobre Cómo lo presentaría En este momento Porque es algo importante Ajá, ajá No, pero es que no es película Señoras y señores Ajá En este momento Vamos a hacer Pasar A nuestro invitado De hoy Viene directamente De San Luis Santa Bárbara San Luis San Luis Santa Bárbara Eh 97 Nació en 1997 Periodista Es periodista De profesión Casi se lo llevan los gringos Y casi se lo llevan los gringos Con ustedes Y así lo presento Bueno, ahora Ahora Un medio de comunicación internacional Soniga International Ajá Atención people Ajá En este momento Ajá We have a Invitado We have a Invitado He is Josué Cobre Ajá 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 No, pero todavía no Ajá No, todavía no Es que es bien bazooka Esa presentación Vamos a ver Vamos a ver Una verdad Una verdad Una verdad Eh, bueno ¿Qué tiene que decir usted? No, no Y ADI pues Ah, Y ADI Eh, ¿Qué? Claro, como 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 argentino Y Y Estamos llenos de De jolgorio Tenemos Que Reinvitado Tenemos Reinvitado Tenemos el día de hoy Boludo ¿Qué querés que te diga? Sí No me cargué No me llené la bola Recibamos como se merece ¿Qué digo presentador? Super presentador Cubo Josué Cobre Boludo A mí En todos los idiomas Lo presentamos pues Bienvenido Katie Alvin Rosito Juanconi A mí me Soy Carlitos Chaval 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 Qué gusto estar aquí Tenemos Toroja Tenemos aguita Tenemos pepsi Tenemos para compartir Agua Agua azul Jomito Denme el salón ahí A una pepsita Porjo Una pepsi black Saludos para todos los que nos ven a esta hora Qué excelente programa Qué energía aquí De verdad ¿Te parece divertido? ¿Te parece jocoso? Muy divertido Ha crecido bastante He visto Miren cuántas marcas patrocinadoras Y hay un espacio más aquí No, ya no hay espacio disponible Ya no hay espacio disponible Estamos muy caros ya Gracias Nadie lo puede pagar ya Ya está abierto Gracias Ya está abierto porque lo abrió O porque estaba abierto desde la refre Es que Yo creo que fue con los chinos No, yo lo abrí a mí Cortesía Cortesía Miren, el día de hoy Con la gente nunca se queda bien Pero también vamos a ir conociendo La historia de Josué Cover Que es un periodista Homie No de los que solo Lee aquí en Wikipedia Estuvo Sino que es BAM A la fuente Y aparte es que Habla también como periodista Porque sabemos de que Lastimosamente en Honduras Con el respeto de todos ¿Verdad? Hay reporteros que Son guayas Guayas Que era caso Ah Bueno, no, pero ese es otro tema No, de verdad Un honor estar Gracias Que nos visites Que nos acompañes Sos bastante profesional Y nos llega eso Y de hecho De eso estamos hablando Antes de que vos vinieras De que Nos llega bastante De que Coverman Disfruta su profesión Y cuando alguien disfruta Lo que hace Se nota Y cuando No hay necesidad De andarle lo diciendo O sea No hay nada Se nota Transpira pues Lo que le gusta Entonces Te felicitamos bastante Fanconi, muchas gracias Chaval, Carlitos Para JD Para todo el público No El periodismo Es como una Es un arte Pero es sacrificado Se sufre Se lucha No es fácil Ser periodista Más en Honduras ¿Verdad? Pero es más difícil Ser un joven periodista Y querer luchar En una competencia Donde cada día Se reinventa El arte del periodismo La televisión La radio Gracias Pero sobre todo También Tratar de marcar La diferencia Porque ahora Las tendencias Y todo lo que se va A vincular Es con el like Con el share Con los me encanta Exacto Pero no con el contenido Hemos visto que hay periodistas Muy excelentes De investigación Que nadie los conoce Y son buenos periodistas Pero hemos visto periodistas Que son ¿Verdad? Por no decir otro Chavacanes Son súper tendencia Que no son profesionales Que no son profesionales Y hemos visto que las marcas Pues como es tendencia Los apoyan ¿Verdad? Entonces Es difícil Pero es bonito el periodismo Se aporta a la sociedad Se es congruente Y sobre todo Hay mucho que aprender Día a día ¿Te das cuenta Cómo nos tiran Nuestra cara? A estos chavacanes Y los patrocinan A estos chavacanes Y los apoyan Pero a mí No, no, no Aquí se entiende Que es un tipo De entretenimiento Y obviamente Claro Profesional también Acá están Los audífonos de Cover Lo que pasa es que Él prefiere así La gente ¿Por qué no le hagan Dijo Al ver Y si le dieron No, pero Él sí La gente no se queda bien Como que Cover va a tener que Escuchar los comentarios Con la gente no se queda bien Mira y ahí vamos a empezar Cover Tiene una historia Interesante de superación ¿Verdad? Que vamos a ir descubriendo A lo largo del programa Y para que empecemos Cover ¿Dónde nace tu deseo Por los medios? ¿Dónde estabas? ¿En qué momento se te ocurre La magnífica idea? Quiero ser un periodista Comencé en la radio En el 2004 Tenía 7 años Yo nací en el 97 Mi trabajo era leer cartas Entonces había una canasta Llena de cartas La radio cristiana Comunitaria Se llama Porque todavía Radio Luz y Vida 1600 AM ¿En el AM? AM Entonces leía las cartas Sacaba la ofrenda Me ponía a leer la carta Porque no había Whatsapp No había nada de redes sociales Y el dinero Lo iba contando Entonces la gente decía Allá va el Chelito O me decían El cobercito ¿Verdad? Porque negrito no Exacto Entonces la gente Comenzaba a verme Como el niño de la radio Pero lo que más me gustaba Era leer las cartas Porque decían Que podía leer bien Aprendí a leer De forma autodidacta Cuando tenía 6 años Y después Seguí en la radio Hasta en el 2008 Que vine acá A San Pedro Sula Vine a una radio cristiana Después a la televisión A los 11 años 10 años 11 años Ya estaba en televisión A los 10 Cables a los camarógrafos Pero en la radio Desde el 2004 Cuando vine a la televisión Tenía aproximadamente 4, 5 5 años ya En los medios de comunicación Como Un comunicador radial Ni más ni menos A los 7 años 7 años ¿Y la gente que está A los 7 años? 3 tiros la chona Ajá Ahí estaba viendo Sailor Moon Sailor Moon Estaba viendo a la gente Buscando picardía Siempre homi Yo quedé un poco Impastado con ojo De leer las cartas ¿Cómo era? Que no entendí No, pero que decía Te vas a morir en 2 años No, homi Las cartitas que mandaban A la Peticiones y cosas así Es que antes Recuerdo que Bueno Reina de corazones Me siento viejo Fíjense realmente Pero eso fue hace poco 2004 No sé si ustedes recuerdan Pero no había teléfono móvil No era común Entonces la gente En las zonas rurales Tener un teléfono Era un lujo Este tenía varios De verdad Sí Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad La gente mandaba cartas Y cuando escuchaba Un radio Una El público Leer su carta Que envió Era un éxito Claro Exacto Y era una región Donde no había energía eléctrica El único medio de comunicación Era la radio La radio para mí Es lo mejor Realmente Amo la radio Justo voy a iniciar Un programa radial El 10 de julio A nivel nacional ¿Y de qué será O cómo será Un programa de entrevistas Y sobre todo Más de noticias Ok Perfecto Excelente ¿En dónde? ¿Puedes decir el medio? Voy a lanzar la expectativa El primero de julio Va Va Ahí está Para que sigan Que nos han metido Me dijo No está bien Para que vayan Yo sé que hay mucha gente Que te apoya Y que está muy pendiente De tus comentarios Y de las cosas que estás haciendo Gracias Muchas gracias Ok 11 años Y empezaste a colaborar Sobre la jugada Viendo la oportunidad Y aprendiendo Me imagino ¿Cuándo se te dio La primera oportunidad Frente a cámara? A los 13 años Dos años después A los 13 años Hace aproximadamente 10 años Aproximadamente Entonces Hacía el behind the scenes De un reality show Detrás de cámaras Detrás de cámaras Detrás de cámaras Y lo que hacía Era Grababa Porque era Era camarógrafo Grababa todas las tomitas En un VHS Porque no había HD Recuerden en ese momento No todos los canales Eran HD Creo que el primer canal Fue Campo Y después Canal 6 Con su unidad móvil Y después Televisión Pero los canales pequeños El HD era un lujo No existía Entonces me ponía A hacer el behind the scenes Lo editaba Y ese clip de dos minutos Salía en la televisión Fue la primera vez Después A los 14 años Me fui a un medio Del progreso Que se llamaba Victory Channel Porque ya no existe Un medio cristiano Con cobertura internacional Y ahí comencé A salir en la televisión Ya como presentador A los 14 años Y a los 15 años Regreso a un medio más grande El progreso Teleprogreso Entonces ahí teníamos Un programa Los lunes Que se llamaba Revista Honduras TV Era el productor Del programa Y era el presentador A los 14 años Y me pagaban 100 lempiras O sea solo iba Por amor al arte Y me daban un almuerzo Entonces siempre Fue un joven esforzado Recuerdo que no tenía Nada que comer en el colegio Soy sincero Viajaba en la ruta 2 Viajaba en la ruta 1 Y lo que hacía Es que vendía Topoíos y chocobananos Entonces llevaba Los topoíos A la escuela Para venderlos Claro Cuando estuve en el Intae Porque hoy una Ex compañera del Intae Me escribió Que lo sigue a ustedes Fue mi compañera En el Intae Viajaba en la ruta 2 Salía del Intae Y me iba al canal A hacer cámaras Y por amor al arte Trabajé como 5 años Sin que me pagaran Mi primer salario En la televisión Fue de operador No de camarógrafo ¿Y cuánto fue Si se puede saber? 1500 el mes 1500 Y era operador Master control operador Sábado y domingo Entonces metía los anuncios Metía el logo Que aparece en la esquina De la pantalla Que locura Me ponía a travesar A editar los videos Recuerdo que En la Adobe Premiere Era un lujo En aquel entonces Usábamos Sony Vegas Y antes del Sony Vegas Era el 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 Zucat Que era un software Solo para Windows XP Yo usé Es la acústica Mixcraft Para los primeros éxitos De Trifonia Ahí estaba ahí Más o menos Hoy me coger Pero en esa edad Cuando estabas en el colegio Y ya trabajabas Y todo eso Siempre fuiste Presente el INTAE Presente el INTAE ¿Y en serio? ¿O tuviste tu etapa También de Siempre fui serio No, de hecho Cuando llego a Campus Televisión A los 18 años Con Eddie García Creador de The Fogging Team Me meten a un programa De entretenimiento Que yo agradezco Por supuesto A la producción Y al canal El Huevón Huevón Y ese programa Al inicio me decían Usted no sirve para ese programa Usted es muy serio No da bola ahí Se fue Eddie García Me quedé solo Como siete meses Comencé a levantar el programa Estuve después Cuatro años Cinco años En el programa Y me adapté al ritmo Entretenimiento Baile y todo Uno es un personaje En la televisión Y uno se acopla Al personaje Entonces si te toca bailar Bailás Si te toca Nosotros somos serios Y aquí somos Soquetes Soquetes Pero solo acá Una vez se apaga las cámaras Pero cuando estuve en la radio No nos hablamos Lo que más me gustaba era Me gustaba la dicción Entonces imagínense un chavo De 18 años Presentando un programa De entretenimiento Con buena dicción Vamos a escuchar música Totalmente en vivo Vamos con Daddy Yankee Con su éxito La casualidad Alí hablaba Incluso hay un video en YouTube Donde salgo más delgadito De lo que soy Bailando punta No podía bailar punta Me tocó aprender a bailar punta Porque yo me crecí En un ambiente cristiano Me tocó aprender a bailar reggaetón Me tocó aprender a hacer lip-sync A actuar A entrevistar personajes ¿Y qué dijo? Ah, bueno Perdón Entonces en YouTube Justo cuando entrevisté A Fernando del Rincón Fernando del Rincón Me dijo en vivo ¿Qué edad tenías Cuando entrevistaste a Fernando del Rincón? 19 años Con Trifonia ¿Qué edad En el 19? No, él está Aprendiendo a fumar Él está aprendiendo A tomar cerveza Fumar Sacar el humo Y tragar la cerveza Sí, sí Estaba tocando En Bifor Quería entrar yo A la disco Y no me dejaban Porque estaba muy chiquito Parecía de 15 ¿Y chaval? No, yo estaba estudiando Estudiando chaval En la USA Y Josué Entrevistando a Fernando Para que vean Para que vean Diferencia Y hay varios actores Por ejemplo Maluma Cuando venía comenzando Recuerdo yo que nadie Maluma era actor antes No era un cantante Ustedes La historia de Maluma Él venía acá Bueno Sech era otro Que venía a cantar A las discotecas aquí Y recuerdo que en su momento Dos colegas de la radio Lo llevaron al canal Que eran promotores de Sech Y nadie lo conocía Es verdad Una vez Una vez La productora que estaba antes En el canal Me dijo No me traiga abajo Sacar el programa Vaya Nadie lo conoce Pero es que no nos invitaron Por eso fue Sí, aquí estamos esperando No, pero sí fue Fanconi Una vez Sí, sí, a mí me invitaron Y desde eso Le dije que no Por favor Trajera abajo Y ahí Entonces entrevistábamos a Sech Cuando Sech sale a la fama Fue noticia La entrevista Bad Bunny También hay una entrevista De Bad Bunny Cuando venía comenzando Y ahí está la entrevista ¿Vos lo entrevistaste? Yo entrevisté a Bad Bunny Por llamada telefónica No, ¿qué fue lo que te dijo Fernando del Rincón Cuando lo entrevistaste? Fernando del Rincón Me dijo que yo tenía arte Para el noticiero No para un programa ¿Cómo? Qué ojo Sí, exacto Entonces después vino Dos años después Y estuvimos moderando Un evento De primer nivel En la Universidad de San Pedro Sula Con candidato a la presidencia Y me dijo Puta Me dijo Has crecido Con esta palabra Tú sabes que esto es Puta Has crecido Me dijo Entonces Siempre tenemos comunicación De alguna u otra forma Y no solamente Fernando del Rincón Creo que hay periodistas Como Alberto Padilla Que ha venido muchas veces Acá a San Pedro Sula También ¿Qué sabe la gente Quién es Alberto Padilla? Pero pregúntame a Califa Todos saben ¿Qué quieren ver? Alexis Texas Hay buenos periodistas Hay buenos periodistas En Honduras Por ejemplo Hace poco recibí A un periodista famoso En San Pedro Sula Que vino con su canal A armar el tema Ah sí ¿Me contaste? ¿Verdad que le conté? Sí, sí, sí Y ese periodista me dijo Pucha Me dice Yo te miraba en campus Me dice Te iba a llevar por el canal Pero te fuiste para la mola Y me dijo Ah bueno Entonces Pero yo le dije Estamos pagando mal Y después le dijo ¿Pero qué eres que eso? ¿Pero qué eres que esto? ¿Qué eres que esto? Pero ok ¿A qué personaje O qué periodista Hondureño Pero solo un Hondureño Hondureño Periodista Hombre o mujer No importa Almirajo ¿Puedo decir calidad? No En la historia Freudlan Turcios Ha sido el mejor periodista De la historia Escritor Investigador Autoidacta Científico Escultor Pintor Era un intelectual De primera En la actualidad Hay muy buenos periodistas Yo realmente en la actualidad Admiro a todos los colegas periodistas Desde el más famoso Hasta el que menos lo conoce Y justo donde estoy trabajando ahora A veces llegan periodistas Que nadie los conoce Que trabajan en una radio O en un canal pequeño Comunitario Y me dicen Deme 50 lempiras No he comido Fíjense que no me pagan O a veces conozco Que hay gente Que realmente Hace el periodismo Por pasión Entonces admiro A todos los periodistas No me gusta hablar mal De los colegas No me gusta hacer eso Ni de las colegas Porque al final Todos somos Hermanos en el gremio Y cuando se tiende A hablar mal De un colega No se ve ético Esa es la realidad O dime Pegado a lo que dice Fanconi ¿Te inspiraste en alguien? O sea tu manera De hacer periodismo Todos tenemos referentes Ajá Tienes un referente Ya sea hondureño O de afuera Es decir Un día está presente A este man Le quiero hacer Como a este man Sí Cuando tenía 8 años Cuando tenía 8 años Recuerdo que Las computadoras Los dinosaurios Que los tapabas Que los tapabas Cuando los apagabas Con un nailito Window vista Ajá Cabal Entonces El único dinosaurio De la radio Donde yo locutaba A veces me ponía Fuera del aire A locutar Y grababa Y me gustaba escucharme Recuerdo que Cuando salió YouTube En el 2006 Salió YouTube 2004 Se inventó Junto con Facebook 2003 En el 2006 Ya era famoso YouTube YouTube.com Pero costaba que cargara Y no había muchos videos No existía Como petarda Que también costaba Entonces yo me ponía A ver videos en YouTube De periodistas Generalmente El primer periodista Que comenzó a subir videos A YouTube Se llamaba Larry King Porque murió Larry King En 2020 De CNN En inglés Gringo Super gringo Entonces yo lo escuchaba Y decía Me gusta como entrevista Entonces me llamaba Mucho la atención Como él hablaba Pero he tenido Muchos referentes A nivel internacional Admiro muchos periodistas Latinos Su historia Por ejemplo Jorge Ramos Es un ejemplo Para muchos Hay mucha gente Que no le gusta ¿Cuál cree que fue La primera página Que empezó a visitar La gente en internet? Petarda.com Obvio Donde salía Que la chela Bonita ahí En Pichingo Donde salía Que aquí Y cargaba Tremendo Ok Y bueno Pero toquemos también Parte del tema Porque con la gente Nunca se queda bien ¿Qué dice la gente? Y eso Y eso es muy importante No, no querés leer Lo que viene a estos pagos No hay tema entonces Ahorita voy Dice El nuevo Salvador narrada La primera vez que te dicen En algo así Con Salvador trabajé Fui camarógrafo De Salvona Rala En el 2014 Y le ayudaba A Don Oren Siempre admiraba En ese momento Era telesistema Ahora es TSI Entonces una vez Yo le dije al ingeniero Puch ingeniero Le digo Lo admiro A usted Entonces una vez Me dijo Te felicito Entonces Me ponía a balancear Las cámaras Pero no me daba Las cámaras Porque solo estaba La gente de experiencia Entonces me ponía A jalar un tripo A jalar los cables Y fue en el Certamen del Miss Team Después se hizo El Miss Honduras Universo Recuerdo que Él lo presentaba Pero Eso fue en el 2014 En el 2020 Yo dirigí un evento Frente a él Y me dijo Te felicito Hace 6 años Eras mi camarógrafo Y ahora No fue en la U En la U fue Ese fue el primer evento Pero no me dijo eso Él estaba ahí Enfrente Yo salí con Carlin Ahí creo Los Vital Media Awards Ajá Eso fue en el 2019 El primer año Que hiciste O el segundo Fue El segundo Ah el segundo Este año Se va a volver a hacer Les cuento En primicia Se va a volver a hacer El Vital Media Awards Dos años de pandemia Regresa el Vital Media Awards ¿Cuánto hay que pagar ahí Para ganar ahí? ¿Cómo vemos ahí? Estos premios son auténticos De hecho Son auténticos El que gana aquí Realmente es porque El público vota por él Bien Respeto A todos los que organizan premios No claro No estoy hablando mal Yo entendí Que bonitos premios eso Que bonitos premios ¿Les gusta a ustedes Cómo se hacen los Vital Media Awards? Están todos los famosos No a mí me llevo La verdad Sí no la verdad que sí Y fíjate que el primero Yo fui el primero Al segundo también fui Pero en el primero Estuvo como público Vaya Y también me pusieron A presentar un premio A presentar un premio Sí Men para ser el primero Fue una cosa Bastante bonita Hombre andaba La crema y nata Alta el curnia Que por cierto En ese evento Donde me dio Salvador eso Fue un miso Honduras Universo Estaba yo como presentador De la alfombra roja Y estaban llegando las misas Eso fue en el 2018 Ok Cuatro años después Entonces me dijo eso Pero la gente no sabe Por lo que uno ha pasado Sí Y fíjate que la gente No sabe lo que uno ha pasado El precio que ha pagado Y con la gente Nunca se va a quedar bien Nunca Never Ahora Por ejemplo Usted le dice a la gente Fíjate que El que tiene barba Dice que tiene barba Para taparse el rostro Porque es la Maquillácelo Y el que no tiene También lo critican Porque no tiene Entonces con la gente Independientemente El look que usted se haga No va a quedar bien Si quiere hacer un look Hágaselo Y haz tú Está bien ¿Alguna vez te ha pasado Cover que Apareces en pantalla Y que la gente Te haya criticado O sea Por tu manera de hablar Por tu manera de vestir ¿Cuáles han sido las cosas Donde vos has dicho Es que con la gente No me quedaba bien Cuando yo estaba Cuando yo inicie en la tele Recuerdo Mucha gente se burlaba Porque usaban La misma ropa Y la gente no sabía Por ejemplo Yo me burlaba La gente que sale En televisión Él pues la gente Que estaba en televisión Sabe que mientras No seas alguien En la vida Nadie va a dar peso Por ti Esa es la realidad Ninguna marca Quiere pautarse contigo Cierto Nadie quiere darte nada Es la realidad Lo que la gente no sabe Yo creo que Trabajar en un medio De comunicación Acá Es complejo Sí Porque la gente piensa Que es como en otros lados Vos ves ahí Pongámonos en el punto De influencers ¿Qué dijo homi? Que nos pongamos En el punto de influencers Eso sí Estoy dando contexto Si nos ponemos En el punto de influencers Vos ves en otros lados Que los manes viajan Gómen donde quieran Aquí no es así Homi Pero es que miran A Luisito A Luisito Ven haciendo eso Ya pagó un precio ¿Me explico? Sí no Pero cualquiera Hay alguien que se llama ¿Cómo es el colombiano Que vos seguís? Que es un flaquito La Aliendra La Aliendra La Alacra La Aliendra Es un tipo Que era pobrecito Ahora viaja a Dubái Cuando quiere Pero men Aquí no es así Centroamérica es diferente Igual cuando vos trabajas En radio Me imagino La gente piensa Que uno es pisto Por otro lado No O que el cantante Reggaetonero Aquí tiene pisto Y bling bling No Pero es que Vengan a Sai pues Aquel sí Aquel sí tiene pisto Pero es que Sí tenía pisto Entonces te criticaban Por la ropa No tenía mucha ropa Entonces tenía dos camisitas Un pantalón Y con eso salía todos los días Como el pirulino Entonces Y la gente te decía ¿Programa repetido? Sí El programa es repetido O esa camisa Está amarilla Cámbiela Tal vez era que la camisa Era vieja Y te pasaba Que de repente Te lograbas comprar una camisa Y que la gente te decía ¡Ay! Cambió camisa ¡Ya era hora! Ya era hora Con la gente O te decían O te decían Mejor ponerte el anterior Que te quedaba mejor Pasaba mucho eso Ahora Ahora Ya tenés más camisa Ahora ha cambiado todo El sacrificio El esfuerzo Creo que uno Todo lo que se propone Se puede lograr ¿Y falta? Y falta mucho Falta mucho Sí porque men Venir De un pueblo Y te digo porque A mí me ha tocado De aquí Solamente Yo pues De aldea De pueblo De que aldea es La Cevita Santa Bárbara Justo en el desvío Sí ahí pasaba yo Cuando era pequeño Yo soy de White Stone Peña Blanca Peña Blanca ¿Qué lees a la gente? La aldea donde yo crecí Con mucho orgullo Que por cierto Hace poco Ya les voy a contar Una anécdota Que me marcó Ok Se llama Abuelada San Luis Abuelada San Luis Santa Bárbara La aldea La aldea Siete casas Hay una quebrada Por eso le dicen Abuelada Pobrecita hombre Pero la ayudaron La ayudaron El cabal Quebrada Entonces Me siento muy orgulloso Porque Ahí crecí Había Ahí en día Habíamos la leña El locote Atizábamos el juego Atizar Atizar Ese es un verbo Que yo no identifico Y el verbo Es un regionalismo rural ¿Qué es atizar? Homie Atizar Bien Atizar Atizar Saúl Dubón Pone aldea Aldea cold water Con la leña Saludos para Saúl Saúl Dubón Es mi primo ¿Saben? No No Aquel vago Que toca batería El colocho Saúl Dubón Es hijo De mi tía Mina Hermana de mi papá Si tenés una tía Que se llama Mina Te creo que es de ahí De la quebrada Abuelada Sí Mirna 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 El tema de crecer En una zona rural Cortaba café Sembraba maíz Frijoles Mucha gente Dicen Estos hipotes Me ha pasado Muchas veces Cuando ya lo ven A uno como presentador Como periodista Me pasa eso Dicen la gente Este tipo tiene dinero Este tipo Ganadero Ganadero Guaya Pero No saben el trasfondo Pero es porque Porque su color de piel Es preferencial Sí Cobra ha tenido más oportunidades Que yo por su color de piel Claro A mí La gente blanquita No 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 Espérate Espérate Va La gente blanquita Como que uno asume Que tiene pistas Solo por el blanco Sí Y Hágale así Métese los dedos El ken de la vida Métese el dedo en el cabello No puede Aquí Cobra Por ejemplo ¿Verdad que vos usabas spray? No No uso gelatina Ajá Aquí está mi foto Esto fue en el 2000 Un año después del golpe de estado Como camarógrafo Y ahí acababa de venir Que no tenía ropa Puro crimen Acababa de venir No es que es verdad Puro crimen Más ligado de lo normal Pero piensa que la vida da vueltas Parece 11 años después El chilega vida De la escuela 11 años después Me tocó ir a A hacer un reportaje a Washington El tema de la pandemia La vida da muchas vueltas Te dieron la visa Cobra Me dieron la visa A mí me la negaron La visa Lo más Lo más interesante De la vida es Que cuando no eres nadie Nadie te da la mano Pero cuando Logras alcanzar algo En la vida Todo el mundo quiere ser tu amigo Todo el mundo quiere saludarte Y eso pasa mucho En los medios de comunicación Claro Cuando mi padre muere En el 2020 de COVID Generalmente pasaba De 4 a 5 en el programa Entrevistando Famosos y artistas Y te metes en ese mundo Cuando mi padre muere Y vos te la crees Claro Llego a la tumba Veo a mi papá enterrado Eran las 4 y 13 de la tarde A mi lado izquierdo Un montón de pinos El viento fuerte Y yo decía Papá Pasé tantas tardes En el canal En el programa Entrevistando A Mundo de Remundo En fiestas Eventos Por todos lados Con marcas Y dirigiendo cualquier cosa Y hoy Que no estoy en el programa Nadie está aquí conmigo Te has ido Nunca más voy a volver a verte Ese tipo de cosas A uno lo marcan Y uno comienza a reflexionar Y te das cuenta De que no todo en la vida Es trabajo Dinero Dinero Apariencia Entonces ahora Si vivo el periodismo Pero lo vivo más real No tan fingido Siempre uso maquillaje Para las ojeras Y todo eso Pero en la calle Y aquí me muestro Tal y como soy en la casa No me gusta fingir Muy bien Y usted Yo un aplauso para Cover Por esa historia Muchas gracias Es muy relevante La verdad Algo que La gente quizás No sabe a detalle de voz Entiendo también Sos hermano de Robby Que fue compañero mío En la radio Son hijos del mismo papá Y vivieron en ese momento Bueno crítico para todos En el momento de la pandemia Cuando muere tu papá Que te das cuenta De que Tenerlo Entre comillas todo O sea cuando alcanzas Ese tipo de nivel Tienes el trabajo que querés Tienes el carro Que siempre quisiste El trabajo que siempre soñaste Pero al final Es la gente Lo que realmente vale En la vida Y más cuando es alguien De tu familia Exacto Entonces te das cuenta De que Cuando eres Cuando estás en los medios Y todo Viviste hasta cierto punto Una vida ficticia Y hay que tener mucho cuidado Que el personaje no te confunda Fíjense que una vez Conocí A un gran héroe De la televisión Que siempre de niño Anhelé conocerlo Lo conocí Y le di la mano Para mí fue un éxito Conocerlo Y sobre todo Escuchar su voz Don Francisco De Mario Crossberry Sí No es que es diferente Y Don Francisco dijo Por mucho tiempo El personaje me consumió Y ahora que llega la pandemia Como Mario Crossberry Me veo ya con las canitas Ya no estoy en la tele Nadie me hace caso Soy millonario Dijo Pero bueno Pero realmente El personaje muere Tiene un periodo De caducidad Claro Y todo es así Le digo a la gente Que nos valore cover Aquí en el bonito show Valoren a los hijos de Morazán Claro Yo lo felicito Porque de verdad Todos han estado en medios Bueno está en medio Fanconi también Sí En medio de la mesa En medio de la mesa Pero estar en los medios Es muy diferente De tener un programa Como este Un podcast Lleno de entretenimiento Propio Con su espacio Hay más libertad Totalmente Y fíjate que va amarrado Con lo que vos decís Porque venir acá Es siempre un sacrificio O lo fue por mucho tiempo Porque Men Sin pago pues O sea sin nada Era por la pura Empezamos aquí Con las uñas Recuerdo Y seguimos Y seguimos Pero el punto es Ser determinante pues Ya pintada Pero ya pintada Saloneado Ya con piedras Ok Y con la gente Nunca se queda bien Homie Tampoco con las opiniones Es decir Va el tema De Buzz Lightyear Ahorita Homie Lo que usted haga Opine No entienda Que no todo el mundo Va a estar de acuerdo Y ese es el problema A veces del comunicador Que cree que todo el mundo Tiene que estar de acuerdo Con lo que usted dice Cierto Y no es así Y se toma personal A veces Al inicio Y después uno va aprendiendo Que no pues Coder En algún momento Vaya Diste alguna noticia Algún comunicado Que te cayó sobre mojado Y que la gente Te atacó Te atacó con las críticas Y con la gente No me queda bien En el 2017 Con la reelección Ilegítima E inconstitucional De Juan Orlando Hernández Porque fue la realidad Y siempre lo dije Siempre lo voy a decir Estaba cubriendo En el Boulevard del Norte Una Una persona Tiró una piedra Me pegó en la cabeza Salí corriendo Y recuerdo que Dije Que una cosa es Protestar Y otra cosa es Usar la violencia Es el vago Es decirlo Es vago Se enojaron con vos La gente A pesar de que la gente Sabía mi posición Real Sincera No emocional Y no por fingir La gente comenzó A atacarme bastante Decía que había Que había insultado A los manifestantes Pero no era así Estaba defendiendo Casi En el 2017 Cualquiera Y fue Fue noticia Eso Por todos lados Recuerdo que me llamaban Varios medios de comunicación Para entrevistarme Porque habían agredido A un comunicador Después Amenazas a muerte Porque sobrevolamos Con Berta Cáceres El merendón Porque en el merendón Bueno Es un tema sensible Pero en ese momento Se usaba Bastante Como tema De bandera De campaña Y otros temas Fuertes y sensibles Que se viven Dentro del merendón Como la deforestación Y el tema De las represas Entonces Un año después De que sobrevolva Un año después De que Berta Cáceres muere Me llamaron Para decirme Que no publicara El reportaje Que habíamos grabado Con ella Y con su hija Olivia Cáceres Que fue congresista Fue diputada Correcto Fue diputada Que le mando un abrazo Y le estimo mucho a Olivia Y recuerdo De que mucha gente Comenzó a atacarme Porque pensaban De que había sido Parte Que ese reportaje Por eso habían matado A una ambientalista De talla Como Berta Cáceres Han sido muchos incidentes Dentro de las coberturas Como presentador Y periodista Siempre hay cosas Que son noticia Cuando entrevisté A Darío Huel Con que se hizo Vamos a hacer El empresario De la horchata Juan Orlando Llamó al programa Lo estaba viendo En Casa Presidencial Y dijo Juan Orlando Quiero llamarlo Y lo felicito Por su programa Así como él hablaba Ahí está Esa entrevista En YouTube Pueden buscarla Ahí Darío Huel Con Juan Orlando Hernández Y Josué Cover Entonces en ese momento Juan Orlando No era tan Tan amado Tan amado Entonces recuerdo Que mucha gente Pues lo malinterpretó Pensaba que me habían pagado Sí fue natural La gente no se queda bien Y fíjese que hace poco Y voy a mencionar esto En este momento En Twitter Dígalo Ahorita mami No lo creo Mira En Twitter Ahí está Una amiga que se llama Natalie Subió una foto Que vio una señora En un restaurante Que podríamos decir el nombre Pero bueno Entonces La vio ahí Y ella estaba Con diez lempiras Le pregunta a la cajera Disculpe ¿Qué puedo comprar Con diez lempiras? Un cono Un jugo de naranja No sé qué Ella la escuchó Y mi amiga Le dijo Tranquila ¿Ya comió? No te preocupes Le invitó La sentó en la mesa Con ella Platicaron Subió la foto Y dijo Esto me conmovió Y qué bonito Poder hacer estas acciones Estoy bendecida Que pude invitar a alguien A comer Subió la acción A Twitter A mí ¿Usted le dio retweet? Yo le di retweet Mucha gente Dijo Muy bien Qué bonito Me llega Me inspiraste Me gusta Ahí viene el vago Ahí viene el vago O la vaga Que dice ¿Y por qué lo tienes Que subir a la red? ¿Qué necesitas? Yo ayudo a todo el mundo Y no subo la red O sea Homie Que no se dé cuenta La otra mano Sacan ese versículo Que No, no va a ir No, díganlo homie Homie Que se respalden En un versículo bíblico Que no tiene No tiene sentido Pues Que te Espera Espera Es chaval Es chaval Entonces No tiene sentido Que te respaldes En un versículo Cuando se está promoviendo Un acto de generosidad Que te puede inspirar Que te puede inspirar Entonces con la gente No se queda bien No, y recordá Cuando Después de que nosotros Hicimos las Las colectas Las colectas Y todo Aunque fue Minoría totalmente Pero si hubo gente Que nos criticó un poquito Que nos decía Y para qué Tantabuya Ajá Que o sea Men Era para Para que más gente Nos ayudara Y como la gente Se va a dar cuenta Que estás haciendo algo Y no les decís Claro Y lo que ocupas Es apoyo de la más gente Por ejemplo Esa acción Homie Yo la he hecho varias veces A niños Por ejemplo Que andan pidiendo ahí Afuera de restaurante Y todo Les invito a alguien Es cierto Yo no lo he subido Pero tampoco voy a criticar Alguien que lo subió Claro Pero ese tipo de cosas Que hizo ella A otro más Es lo que movió Cuando fue a comer Ahí a un restaurante Exacto Vos no sabes A quien vos podés impactar En un momento De eso De compartir La generosidad ¿Te ha pasado Que también De repente Te has involucrado En algunas Actividades sociales Y con la gente Nos queda bien Poneta Iota Hice un reportaje De una niña Marina Que se hizo viral La historia Marina La niña sin brazos Y sin pies Se hizo viral Recaudamos 80 mil dólares Más de 2 millones De lempiras La gente Ese reportaje Se viralizó Por todos lados Espérate No tiene manos Ni pies No Pero está acá Vive todavía Acá cerca De Las Lomas Se llama ahí Por el peaje De La Lima Como yendo Para El Carmen La Loma La Loma Se llama ahí Entonces recuerdo Que la niña dijo Mi sueño es tener brazos Perdón Manos Entonces Hubo una persona Un empresario de El Salvador Que me llamó Y me dijo Yo quiero dar las manos A la niña Pero hay gente Que te miente Pues no siempre Todo es real Otra gente dijo Yo quiero tener Yo quiero dar la casa A la niña Entonces Hicimos toda la gestión Fuimos con Marina Así se llama La pequeña Y su abuela Y al final Yo le entregué el dinero Grababa los videos Para entregarle todo Hasta con centavos Porque no me gusta La corrupción Odio mucho Que la gente Tome lo ajeno Le dimos el dinero Grababa video por video Y cuando llegamos La gente decía Y la casa de Marina O sea La gente nunca se queda bien Pues ¿Haciendo auditoría? ¿Auditoría? Después Un medio de comunicación Grande en el país Sacó el reportaje Y dijo El titular era Prometieron la casa Y no se la di No Entonces yo realmente Me comuniqué Con la productora Del medio Y le dije Mire esto Y esto pasó Si quiere entrevistarme Estoy a la orden Para dar una declaración Basura Al final Entonces al final Uno nunca Nunca queda bien Nunca queda bien Con la gente Con la gente Nunca se queda bien Recuerdo yo Que en el periodo Anterior ¿Verdad? Espérate Marina siempre te escribe Sí La niña Ella tiene whatsapp Le dieron un teléfono Y siempre pasa ahí pendiente Pero es que vos puedes hacerlo Con la voz O sea Ella Pues sí A ver Ella tiene Tiene parte de la extremidad O sea Tiene parte Ah o sea Que puede Es lento Pero puede hacerlo Ah ok Tiene ñuquito Por así decirlo Ok Pues sí Así le dice uno Sí así le dice uno Aquí coloquialmente ¿Qué vas a decir? Los que estaban En el poder Anteriormente Había gente Que se quejaba Uno Entonces Cambiaron Los colores Y ahí Está muleto Pasa poniendo En twitter Ahí Estos que son Los fotos Se pasan tomando Hay personas Con las que nunca Nunca queda bien ¿Qué pasa a mí? No yo soy Yo soy A mí no me da vergüenza No pues Ahora como usted En este podcast Ah como es el tema Que está Que está libre De hostigamientos Sin censura Libre de compromisos ¿Me entiendes? Con nadie Pero yo aquí Me siento en la libertad De dar mi opinión Claro Que a veces No hablo en nombre De los hijos de Morazán Es que Es que A Carlitos Zuniga cover Le molesta De que De que se tomen Muchas fotos Sí Sí Le molesta Yo te voy a decir Y lo digo públicamente Lo he escrito Y no me voy a No me voy a detener Para decirlo A mí El personaje público Que se toma Demasiadas fotos Con las actividades Que realiza Me parece A mí Populismo Y lo que pasa Es que lleva Un fotógrafo también Ajá O sea No es una foto Que vos tomás Algo que está sucediendo Grabaste un video Sino que ya Lo estás haciendo Cierto No Pero espérame Pero espérame Lo que Don Pollo Ha hecho Es porque la gente Lo ha subido No porque lo ha dicho Es que yo no te estoy Yo no estoy No porque No porque él dice Que todavía llevan camarógrafos Para que le tomen fotos Y hay gente que ha subido Ah ahí está el alcalde Dando el paso O algo así Ahora Esa es buena pasada Pero que no fue él También entiendo Que parte también De la política También es generar eso Yo le entiendo Que es parte de la política Claro Pero a mí Por eso tienes una opinión mía A mí no me encanta Bueno ese es el tema pues Exacto ¿Cuál es el tema? Con la gente Y cuando no aparece Es que a saber Donde está Y se le va No hace nada No hace nada Con la gente nunca Me pasó también Hace como un año Fue eso ¿Se recuerdan cuando entrevisté A Rubén Que hizo Viral El rapero de la caravana De Miran Cierto Rubén le mandó un regalo A la mamá Y fui a hacer un reportaje A la mamá y a la familia Al progreso y oro Ok Entonces la gente Estaba criticando fuerte El regalo que le envió Que le envió unos bananitos Ahí y todo Dicen pucha Se ganó Casi un millón De mentiras Y le mandó un jugo A la mamá Entonces Con la gente nunca Se queda bien Y es que eso Jomis Uno puede Uno regala Jomis De acuerdo a sus posibilidades Jomis Que a usted no le importa Cuánto dinero ganó Al final de cuentas Y otra cosa es Permiso Jomis Solo quiero Solo quiero dejar claro De acuerdo a sus posibilidades Jomis Que a usted no le importa Que belleza Se escucha rico Pues Yo no sé Yo le pido a la gente Que compre Es que mire Compre y recarga a usted O allí iré pues Si Que cabal Bueno Ajá Zúñiga nunca superó A Don Pollo Dice el comentario Es que mira Te vamos a poner contexto Hay una historia Hay una historia Una vez entrevistamos A Don Pollo Acá a Don Roberto Contreras Aquí estuvo Antes de que Ganara Es que ganó Porque estuvo aquí Claro Obviamente Se le dispararon los votos Entonces Pasó algo con Zúñiga Que Don Roberto Lo super rebanó Pero horrible Buenísimo Pero estuvo buenísimo Se me salió un moco Aquí en vivo Ajá Y Él me puso el longe moco Ajá Y un montón de lapos más Y Nos reímos Fue una cosa exagerada Entonces Nosotros creemos Que desde ahí Zúñiga tiene riña Con Don Pollo Entonces espera Que te voy a explicar El contexto Que algo creo que ustedes No saben Y aquí lo voy a decir Públicamente también Ajá Cuando empezó La gestión De Don Pollo De alcalde Don Roberto Yo me acuerdo Que él hizo Un video Que estaba regalando Mascarillas Como a las 5 de la mañana En una parada De autobuses Ajá Yo cité el tweet Y yo le puse Ahí públicamente No me gustan Ese tipo de actividades Algo le puse ahí Tirándole ¿Me entiendes? De que No me había gustado Que el man Anduviera regalando Mascarillas ahí Yo puse que el man Debería estar reunido Con un empresario Buscando soluciones Para los problemas reales De la ciudad Yo puse eso Y me mandaron Capturas De mi tweet Diciéndome Que qué pedo Y a mí me mandaron Capturas de tweet Decile a Zúñiga Que no enzoquete Decile a Zúñiga Que no sé qué Y entonces yo le digo No me digas Que no lo diga Y si algo no me parece Lo voy a seguir diciendo Y no porque sea él ¿Me entiendes? O sea El político O la persona Que yo considere Yo voy a decir Lo que quiero O lo que no quiero ¿Me explico? Entonces Estos manes Creen que yo me la tengo En contra de él Hombre Cuando estaba Juancito Cuando estaba Juancito El bandido Los medios de comunicación No tenían esa libertad No me vas a venir a decir Que también cuando estabas En la radio No hermano No te creo No te creo No lo hacía Te puedo mandar audio No lo hacía Hombre Ahora porque es un gobierno Pacífico Coder Él viene y hace Y se la tira De que puede hacerlo Yo tengo que decirlo Públicamente Cuando estaba el expresidente Juan Orlando Hernández Hablar mal del gobierno No podía No se podía Era complicado Sin embargo El de Pauling Si lo hacía Si lo hacía Y lo hizo al final Y te voy a decir una cosa Nos llamaron de casa De gobierno Haciendo el programa Con Alan B Y nos dijeron Que le bajáramos Porque le estirábamos Así Si 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 al final Al final Al final hermano Al final Todos nos subimos A ese barco Aquí cuantas veces No nos llamaron la atención Que hasta se terminó El segmento llamado El Saca tu cola de linterna Dile con Tile Ajá Saca tu cola de linterna Se canceló Por eso mismo Los programas nuestros Eran de entretenimiento No eran de hablar de política No pero igual le tiraban Nosotros le tirábamos Entonces por eso Es que cualquier cosa Que yo pueda mencionar En contra del alcalde Es que por la pasada del moco Al contrario Lo digo públicamente Admiro mucho Y respeto al alcalde Como empresario Como Como emprendedor Ahora como alcalde Quiero ver Que cosas puede hacer por la ciudad 30 30 Ahora Él lo respeta Aquí en el programa En Twitter no No ya En Twitter no Un tweet Si la gente cree que hoy Ahora al alcalde no Don Roberto Contreras Ha sido el único alcalde Según lo que yo he estudiado Decirle Que dona su salario Bueno a mí Eso me parece populismo A mí Con la gente Nunca se queda bien Está bien Está bien Qué barbaridad Pero yo no te voy a decir Algo que Que pienso diferente ¿Me entiendes? Para mí Que vengas Que te tomes una foto Y que digas que donaste tu salario A mí me parece populismo Yo no estoy diciendo que está mal Me parece que Es una buena Entonces el populismo está bien Para usted No Entonces está mal No Publicar Para un político Ese tipo de actividades A mí me parece populismo ¿Me entiendes? Ahora está bien que lo donen Su dinero Sí pero Pero es que Pero si lo hizo Bukele Ahí sí está bien Lo que pasa es que Ajá Es que Lo que pasa es que Siempre hemos sabido De que los alcaldes O diputados O cualquier persona Que trabaja Ganan bien Ahora No agarrar ese billete Para vos Para tratártelo Lo que querás Viajar lo que querrás Que no sé cuánto es el salario Más de seis mil pesos seguramente Y que él venga Y no agarre ese dinero Loco Y lo done Men Es algo bastante bueno La verdad Pero tenés que decirlo Tenés que informarlo Y no la gente ¿Cómo va a ver? Está bien Yo lo estoy diciendo De mi punto de vista Que está mal Que puede estar Muy equivocado Pero no voy a Por influencia tuya Tú y a chaval Yo no voy a dejar De decir lo que yo creo Uno es maratón Usted es olimpia O unos son cachurecos Otros son libres Ah bueno Pero ¿Y usted es como libre? No yo no sé Yo creo que Están peleando No No con estos dos No 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 Siento aquí Un ambiente muy fuerte No Tenso aquí Perdón Perdón Disculpame No te ibas a decir No te ibas a decir algo No 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 Solamente Solamente decir Que realmente Con la gente Nunca se queda bien Vaya Ahí está Ahora Y eso pasa Hasta en la familia Nunca se queda bien Con tus hermanos Con la suegra Y mira Yo tengo una opinión Respecto a la familia A ver No solo porque Estas familias también Tienes que aguantar Papá Como que Porque por ejemplo Siempre hay una tía Que vos estás haciendo Algo Algo Y que siempre Una tía Que está Jode Y jode Y el novio Y el novio Leyen a la chavita Y ojo Solo porque es tu tía Y sin faltar el respeto Pero hay que ponerle Estaba a ese tipo De gente también Porque hay gente Que no Que familia No importa Es que la familia Es la primera Que uno tiene Ey Tranquilo Mira ayer me pasó algo Yo subí un comercialito Ahí en mis historias De que me estaba Echando un vape De esos utensilios Que echan humo De los que están de moda Ajá De los que están de moda Es que él dijo En una historia Que estaban de moda Es que es la gran moda Por eso Y se está burlando Porque no De moda ya había No pero es que sí Está de moda Solo que inició de moda Con la high class Ajá Sí, sí ¿Y quién crees Que fue la primera Que me escribió? ¿Tu mamá? No, la tía maligna Ah, la tía maligna Sonido Ustedes tienen que cuidar Su cuerpo En el templo de Cristo Aquí se está muriendo La gente por fumar vape Y aquí Bueno Tía le dio un anuncio Le dio Pájame ¿Ya sientes el señor? Ok Están pagando tía Y no es que me olvido Lo que le iba a preguntar A Cove Tu relación Bueno Para la gente Que no sabe Vos Trabajas Con Con la alcaldía ¿Verdad? ¿Qué hace exactamente? Actualmente El 14 de febrero Roberto Contreras Me contrató Como director de prensa De medios de comunicación De la municipalidad De San Pedro Sula Un cargo Que no pensaba tomar Porque al inicio Estaba en Campus Televisión Yo me iba a trabajar A un medio de comunicación A Tegucigalpa Todo estaba listo Para irme para Tegucigalpa Y en ese momento Don Roberto Que lo conozco De hace mucho tiempo Y sé de su honradez Considero que es una persona Muy honesta Muy seria Muy emprendedor Porque es la realidad Me llamó Y me dice Josué Fíjese que Me gustaría que trabajara conmigo Entonces Llegué a la municipalidad Y me dijo Voy a nombrarlo ya Entonces Es bastante Es un gran reto Porque la gente decía ¿Por qué un cipote De 24 años Llega como director De la municipalidad De San Pedro Sula De prensa? Existieron muchos comentarios Buenos Otros no tan buenos Pero la vida es así Con la gente nunca se queda bien Volviendo al tema que tenemos Sí, porque nadie criticó El presidente de Costa Rica ¿Cuántos años El presidente de Costa Rica? Es súper joven Ya te voy a derivar exactamente Sí, fue noticia Fue noticia también Pero es súper joven Lo más importante de esto Es que el alcalde Roberto Contreras Ha creído No solamente en personas jóvenes Sino también en personas Que tienen el deseo De hacer las cosas bien Con honestidad De hecho El gerente más joven De la municipalidad Tiene 25 años Patrick Amador Y es uno de los gerentes Con mejores resultados Ahí está Entonces realmente Don Roberto dice Este es el tiempo De la juventud De los milenials De la gente que Tiene deseos de crecer Y sobre todo Marcar la diferencia Hasta este momento Hasta este momento Todo lo que se ejecuta Es cero corrupción Esa es la realidad Y ahorita Están llegando todos los días A hacer auditorías Porque antes 12 años No se hicieron auditorías Según lo que me informaban hoy Y ahorita Permanentemente las hacen Y está bueno que las hagan Bien Pero es que es populismo Dije eso Dije que no Que es tontano La gente también Y con la gente Nunca se queda bien Homie Ahorita con la zona Juniana ¿Por qué zona ahora? Zona Juniana Fue el nombre Que eligió el comité El comité de la feria Es muy aparte Dice la gente Cuando se es así Se escucha ¿Así? Ajá Es por los stands De los micrófonos El comité de la feria El comité de la feria El nombre Zona Juniana Porque Tenía La 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 iniciativa De que sea una zona especial Para emprendedores Está como iniciativa Y obviamente Por darle secuencia Porque el El eslogan De este momento Es ciudad de emprendedores Entonces San Pedro Sula Ciudad de emprendedores Ya no es la Smart City Ya no es la Smart City Entonces Fue mar por un tiempo Sí, mar sí Entonces en este momento Todo el comité Ha trabajado Para Para poder hacer Actividades Con poco presupuesto O cero presupuesto Con lo que dejaron De presupuesto Y aquí si yo Y aquí si yo quiero decirlo Públicamente Porque lo veo Día a día Que el comité De la feria Uniana Ha hecho Una gran labor Con lo que se ha tenido Y don Roberto Les exige resultados Porque don Roberto Es un hombre de resultados Eso sí tengo que decirlo El gerente Que no da resultados Don Roberto Lo despide Espérame Pero ¿Por qué Con cero O sea Ese presupuesto Lo da don Roberto O cómo ¿Cómo se maneja? El presupuesto De la feria Uniana Es aprobado En una sesión De corporación Que es como Un congreso municipal Un regidor Es como Un diputado Municipal En una sesión De corporación Se aprueba Ese presupuesto Y obviamente Ese presupuesto Entra a través De una revisión Una auditoría Se hace un comité Que está presidido Por un regidor O puede ser Una persona externa A la municipalidad Pero siempre va Con una comisión De regidores En este momento El presidente del comité Se llama Julio Hugo Montesi Que es un regidor Municipal Y está conformado Por cinco regidores más De diferentes partidos Ese es un comité Ok, va Abordemos Principalmente Lo de las zonas unianas Que creo yo Que es un tema Bastante Que tengo que preguntarlo ¿Les gusta las zonas unianas? ¿Sí o no? Que tengo que preguntarlo A eso voy El 2019 Fue la última Plaza uniana Como tal De acuerdo Que vivimos Y honestamente Era un espectáculo Era una cosa Impresionante Muy bonita Era con temas Cirquero Era Men, si vos ves los videos Un video que soy yo Súñiga Que se lo pasó Chaval No sé cómo fue Impresionante Era muy bonito Obviamente existe Una gran diferencia Entre la última Que se hizo Y antes En el 2018 También fue Buenísima Estuvo bien bonito Ok, pero Tomemos la última A esta Si hay una gran diferencia Y creo yo Que el pueblo Sanpedrano Aunque siempre va a ir Y va a asistir Porque mire Como donde hay Guaro Ahí estamos Entonces Pero si hay mucha Queja De que está Fea De que hay Un loasal De que no le pusieron Amor De que no le pusieron Empeño De que Está muy chiquita Hay diversos temas Críticas Perdón ¿Qué tenés que decir Al respecto? ¿Por qué fue? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Crees que es así? ¿Crees que la gente se equivoca? ¿Vos qué estás adentro? Primero Lo que he visto Y lo que he podido observar Y se los digo con toda honestidad Es que las zonas junianas Así como las actividades Se han hecho Con cero presupuesto Esa es la realidad O sea Don Roberto Quiere resultados Pero además Quiere ver Que no exista corrupción El problema es que Quizá antes Había una inversión exorbitante Había una inyección De capital exorbitante En un evento Como en la plaza juniana Como se llamaba antes Ahora zona juniana Al no tener mucho presupuesto Obviamente El comité De tiene que hacer ¿Verdad? Malabares Exactamente Y dar resultados ¿Por qué antes había presupuesto Y ahora no? Bueno Porque ahorita La administración Pública ha quedado Debo decirlo Claro Un poco fregada Esa es la realidad Entonces Don Roberto Dijo Queremos hacer siempre La feria juniana Para apoyar a los emprendedores Pero no endeudarnos Pero no endeudarnos Porque se debe de planilla Una cantidad De dinero De empleados Que ya han sido Despedidos O suspendidos Y lo del tema De lodo Es un tema Que en este momento Es temporada de lluvia Siempre ha sido Bien complejo Y recuerdo Que la última vez Así fueron Los huevos mecánicos Eran los azales Sí, en junio siempre llueve Pero en este momento A través de la gerencia De infraestructuras Se mandó a echar Grava Contractores El día siguiente Rápido Hemos visto una respuesta Rápida Una evolución Bastante eficiente Esa es la realidad No estoy mintiendo Sí, eso es totalmente Entendible Y como para Para aportar ahí Al tema Yo que he estado De DJ En todas las plazas Durante no sé cuántos Miles de años La primer plaza De cada periodo Político Ha sido la peor La primera ¿Verdad? El primer año Que no están Ajá El primer año El primer año O sea Con la gente Que administraba La vez pasada La primera fue Charula Y a la última Fue Súper guau Eso hablábamos Con Chaval Y eso hay que decirlo También O sea La administración Acaba de llegar Me imagino que Hay relajo De la administración Anterior Tienes que ver Prioridades No le vas a dar Prioridad A un tema De entretenimiento Pero es que Con la gente Nunca se queda bien Dentro Dentro de la municipalidad He podido ver Como no solamente El señor alcalde Sino todo el equipo De trabajo de él Está haciendo Lo más Eficiente posible Para solucionar Muchos conflictos Muchos problemas Ayer quiero decir esto La municipalidad De San Pedro Sula A través del alcalde Roberto Contreras Ganó una demanda De mil millones De lempiras Y lo hizo la gestión De Roberto Contreras Ganó una demanda Ganó una demanda De mil millones De lempiras Y usted Hay que ganarle Una demanda A una empresa O a un grupo No es fácil Casi siempre Cada persona Natural Quien sea Que demande Al gobierno Siempre gana Y así Súmele la cantidad De empleados De diferentes partidos Del partido Que estaba en el gobierno Que ha demandado A la municipalidad O en su momento También dice Me despidieron No quería irme Pero usted sabe Que hay un cambio De administración O no es eficiente Y hay que Pero que horrible Que vaya Supongamos que La siguiente El siguiente gobierno Ya recibe Ese gobierno Y todo está corriendo Bien Todo es un engranaje Bonito Pero como es cambio De gobierno Todo fuera O sea que feo Que sea así Que te estés desempeñando Bien Que hagas de forma Honesta tu trabajo Y que como ya llega Otro combo Entonces vos vas fuera Otra cosa que pasa Y eso pasa Yo me fijaba En la mayoría De países de Latinoamérica De Latinoamérica Que siempre está la gente O sea En contra del sistema Esté quien esté Siempre No se va a quedar bien El problema Son ellos No yo Que me duermo A las 4 de la mañana Mi desperto bolo Un lunes Todo lo malo que pasa Es culpa de todos Y todo lo bueno que sucede Es porque yo lo hice Entonces la gente Pero en Twitter está gente En Twitter está gente Con la gente No se queda bien Yo le quería decir Con respecto al tema De la plaza Que me parece Que se ha vuelto Al menos para el San Pedrano Un momento tan importante Entendés Que todos lo esperamos Y lo esperamos A gran escala Con ansias Claro Creo que lo esperamos Porque lo merecemos Lo merecemos Y creo que Es algo que también Ha caracterizado mucho Al San Pedrano La gente que viene De Teus Viene de la Seva Porque realmente Lo que hice No es por darle crédito A nadie Era algo Wow Te aporto ahí Licona viene para Honduras ¿Verdad? Sí Me dijo que quería mover El vuelo Para este sábado Y me dice Papi Todo está lleno Porque todo el mundo Va para Honduras Todo el mundo va para Honduras Hace poco Me reuní con un dueño De un hotel importante De la ciudad justo Venimos de eso ahorita Y me decían Todo está lleno ahorita La gente quiere Reservar habitaciones San Pedro Hemos visto Que la economía Se ha reactivado La economía nocturna Y se espera una derrama De 500 millones de lempiras Y ojo Lo que le voy a decir La mayor parte Del presupuesto Que se va a recaudar De la Feria Uniana El señor alcalde Roberto Contreras Ha dicho Se va a invertir En el hospital infantil Materno Donde se va Donde estaba antes Es que no te escuchaba Sí Donde estaba antes El antiguo presidio De San Pedro Sí Ahí va a ser Mire, espere Esto es primicia ¿Verdad? Es primicia Quiero que repita Porque ese clip Va a ser subido Y al final de todo Se va a Noticia Primicia Primicia La mayor parte De los fondos Otra vez Ah, pero no Con ustedes Un ratito Un ratito El titular del momento Primicia De los hijos De Morazán Esto es contenido exclusivo ¿Listo? Ahora sí Ahí La mayor parte De los fondos recaudados De la Feria Juniana 2022 En San Pedro Sula Que se espera una derrama económica De 500 millones de lempiras Serán inyectados Dijo el señor alcalde Roberto Contreras Para la construcción Del hospital materno infantil Donde antes funcionaba El presidio Cerca de la casa Donde había chaval Donde había un lugar De crimen De dolor De luto Ahora hay esperanza Para niños Que no tienen Que no tienen Que bonita noche San Pedro Para la familia Un hospital municipal Cada, cada, cada Mire, cada San Pedro Lo escuchó usted Aquí Inclusive Dígalo, dígalo, dígalo San Pedrano Dicho En este momento Por el cover La idea Ya sé que De 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 Lo recaudado Por la Feria Juniana Tenemos un compromiso moral Con los niños Vaya a la zona Vaya usted Y mire Ojo Pero si va a ir a tirar sillas No vaya Es que pesan Esas pesan Esas no se puede Es que Ahora hay sillas de metal Sí, sí, sí Ah, bueno Que te maten Solo Ah, no Y a dormir Cada Cada Hironga Será con propósito Recuerdenle a cover La anécdota que dejó pendiente Ah ¿Cuál anécdota? Alexander Rodríguez Sí Cuando Yo te pregunté ¿Qué ibas a decir? ¿Estás poniendo atención la gente? Me gusta que la gente Estás poniendo atención Vaya La pasada es que se me olvidó Sí Tantas anécdotas Fíjate que vino Eh Vino Jennifer Funes Y la gente El tema no le importó No Estaban viendo otra cosa Yo le dije que me tocara ¿En los días estaba altero? Ah, es cierto Podía Podía Pero bueno Ya nos vamos Yo creo que lo que iba a comentar es que ¿Qué iba a comentar? Cuando inicié en la televisión Me tocaba dormir en el estadio En la grama del estadio No, hombre Porque hacíamos cruzadas Con Canal 39 Y Esterio Fieri Y el pastor Misala Reñal Ah, sí, sí Y de ahí me iba caminando al Intae Llevaba mi uniforme Me bañaba allí En una manguera que había en el estadio Me colocaba el uniforme Y me iba caminando Toda la 33 calle A salir Al instituto ¿Cómo que se llama? Este colegio que está a la parte del Intae ¿De lo del Intae aquí por los Andes? Por la pedagógica Ah, allá abajo Ah, allá abajo Ah, ok Sí Fundación Motivo 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 está atrás de la pedagógica Exacto Entonces me iba por ahí Y yo recuerdo que En ese año Mataron al subdirector del Intae Qué caminante Wow Entonces recuerdo que Tres cuadras adelante Tres cuadras adelante Iba yo Y el director atrás Lo asesinaron Su hijo salió corriendo Y yo recuerdo que en ese momento Saqué mi teléfono Y comencé a informar Lo que estaba pasando Fui el primer periodista En informar esa acción Como estudiante y periodista Yo recuerdo que En ese año Fue difícil Una persecución Contra estudiantes Mataron compañeras Atrás del Intae Asesinadas Wow Jovencitas Persecuciones fuertes Después del golpe de estado Ser periodista No ha sido fácil Pero sobre todo Ser honesto Es lo más importante Y ahorita Que estoy trabajando Dentro de un ambiente fuerte Dentro de la política Y dentro del sistema público Que no soy político Soy periodista Y siempre He hecho énfasis en eso Claro Y tu chamba Se trata de eso también Claro De hacer periodismo Va de acuerdo Correcto Y hacerlo de la forma más ética Y profesional Y si no la sociedad Me lo exige pues Que más que los periodistas Tengo yo 140 periodistas Que me escriben siempre Todas las semanas O me llaman Y me dicen Quiero información Y quiero cosas rápidas Claro Y se trata Y se trata de hacer las cosas bien Entonces estando ahí Uno se da cuenta Que ser honesto Yo quiero que graben esta frase Porque esto es real Póngale ahí La bambalina Esto si es real Ser honesto Tu cámara Ser honesto en Honduras Es pagar un precio enorme No es fácil ser honesto No es fácil Se puede Nos cuesta Pero si podemos El sistema está colapsado El sistema te obliga A capearte la fila El sistema te obliga A no entrar a la clase ¿Has recibido propuestas? Muchas veces Una vez un empresario Me llamó y me dijo No pase ese reportaje Le voy a dar 50 mil empiras Y yo no tenía Y nunca No tenía para comer Bueno de hecho Lo que yo ganaba Donde yo trabajaba antes Era 15 mil empiras el mes ¿Qué te decía Un demón Y qué te decía Y ganaba la comuja Te voy a decir 15 mil Y pagando Con las deducciones 14 ¿Y qué hiciste con los 50 mil pesos? ¿Qué te compraste Con los 50 mil? Le dije yo Por ética Y por mi integridad No lo voy a tomar Si quiere Reunámonos Y vea ¿Qué quieren? ¿Das tu versión o algo? No quiero que me maten Obviamente Todos te tememos Por la vida Y me dijo No te preocupes Hacé lo que vos querrás Entonces Es fuerte Ser periodista en Honduras Pero es más fuerte Ser honesto Dentro de la administración pública Yo admiro Públicamente Lo digo Don Roberto Contreras Que se enfrenta día a día Siendo honesto Y el día que sea deshonesto Se lo voy a decir Fíjate que Qué lástima Y esto Pareciera Que fuese una realidad No sé Cómo puede ser Que estar en la política La gente dice Que te carcome O sea que en algún momento Ese ambiente Te puede absorber Te absorbe Ajá De que la gente cree Que todo el que está involucrado En el tema de la política En algún momento Termina cediendo Hasta el momento Me imagino Que no ha sucedido Pero vos O sea ya que estás dentro De alguna manera Del sistema O sea Es fuerte ¿Ves por qué La gente dice eso? Muy fuerte Claro Se nota día a día Además uno siempre Quiere estar bien en la vida Pues ¿Verdad? Pero es bonito Hacer las cosas De la forma más honesta Entonces yo hasta el momento Tengo tres años Que no he cambiado vehículo Y realmente Este año lo cambian Me siento contento Pues porque uno dice Es bonito ser honesto Y estar con la frente en alta Sí porque vaya Que Macaneado es como Muchos diputados Por ejemplo Que nosotros Los podemos invitar A este programa Y que nunca van a ir A un programa De entretenimiento Ni a un programa De donde los vamos a entrevistar Porque no pueden El mal El mal día Ajá El mal día por ejemplo No puede venir Que lo invitamos Al mal día ¿De qué sirve ser millonario Tener las mejores casas Y no tener valor? Claro Vaya Sí pero nosotros Estamos impistos Pero acá estamos honestos No nos vayamos muy lejos El caso De Juan Orlando Hernández Cuando lo enchacharon Y cuando el man Se lo llevaron Es decir ¿De qué te sirvió Todo el poder Toda la riqueza Todo el imperio Que armaste Cuando ahí Literal lo llevaron Como un perro La situación está también Que la gente Se acerca y te dice Deberían hacer Va por ejemplo El caso de Emili Ara Que dice Deberían de hacer algo Por el Catarino Rivas Yo creo que eso Sí se sabe Hay que hacer algo Por el Catarino Hay que hacer algo Por el Leonardo Pero se entiende Que es un proceso ¿No? Y fíjese que Hay hospitales Y esto hay Yo creo que Fíjese que la sociedad Necesita una clase Sobre todo Educación política Y administración pública Porque hay cosas Que yo no las entendía También antes Claro El hospital Doctor Mario Catalino Rivas Es un hospital Administrado por la Secretaría De Salud Estatal Estatal Al igual que la carretera No toca Estatal La concesión Es estatal Por ejemplo Las escuelas Son del Ministerio De Educación Es estatal Excepto los 3 4 colegios técnicos Que son administrados Por la municipalidad Que por cierto Ustedes van a los colegios técnicos Ahorita No es porque Pero están Han hecho Algunas donaciones Don Roberto Ha estado puntual en eso Pero si puedo decir El caso del hospital Mario Catalino Rivas Que una vez ingresé Con una cámara oculta A grabar Es preocupante Y es difícil Y yo comprendo A los doctores Y me solidarizo Con las enfermeras Médicos Que tienen turnos Ahí Difíciles Noches duras A veces no hay medicamentos No hay ni una sonda No hay ni un suero Es duro Pero el punto El punto acá es que Es el ministerio de salud Que debe de Hay un presupuesto Para eso Que debe de administrar Eficientemente el hospital No le corresponde A la municipalidad Pero la municipal Puede meter algún tipo De presión Como hey Mi hospital O el hospital Que está en mi pueblo Está jodido Se puede mandar Como me imagino Un proyecto de ley No una cosa así Puede exigir Al ministerio de educación Que venga Pero no depende No depende Ese dato Yo personalmente No lo sabía Sí saludos Saludos a un buen fanático Que tenemos Y así hay muchas cosas Que realmente es Es penoso Yo creo que el sistema Político El sistema administrativo De un país como Honduras Está colapsado Hay que recuperarlo Por ejemplo El ministro Decía Saludos al fanático Don Mario Fara Mira Relajado Bien excelente Relajado Él no tiene problema Ni un problema El problema es Saludos Marito Felicidades nos dice Los admiro mucho Por su bonito trabajo Bueno Que bien podríamos decir ahí ¿Cómo se llama? No sé Ah que lo bueno Se vuelve mejor Lo bueno se vuelve mejor Sí Para que le voy a la kiwi ¿Qué le iba a decir? Ya me olvidé Pero es importante Aclarar eso Fíjate que Ni la carretera sea 5 Dice ¿Cómo? La carretera sea 5 Es una concesión Es que vaya Técnicamente Hasta donde entiendo yo El trabajo de la alcaldía O de la municipalidad Es la gestión De los proyectos De la ciudad Y hay 13 gerencias Las gerencias son Gerencia de salud Que está en la salud municipal La salud municipal La gerencia de participación ciudadana Que son el tema De atender a la ciudadanía Con el tema de los cementerios Y todo eso Ok Prestación a servicios sociales La gerencia administrativa Que es la que gobierna La administración central La gerencia de competitividad Que es la que hace Los eventos culturales El arte El tema Que ahorita hemos visto más Exacto La gerencia legal Que es la procuraduría De la municipalidad Es decir La que defiende La municipalidad Ante problemas De lo contencioso administrativo O de la administración pública Está la gerencia de deportes Está la gerencia financiera Es decir La municipalidad Es una empresa ¿Verdad? Que debe de ser administrada Por personas eficientes Obviamente Es difícil Una ciudad como San Pedro Sula Poder darle solución A tantos problemas Claro Ya cuando vivimos Un millón de personas Créeme Créeme que hay problemas En todos lados En todos lados El otro día Yo queriendo Sacar ¿Cómo se llaman? Los antecedentes penales Los policiales No sé Tanto tipo de antecedentes Que hay ¿Verdad? Es imposible hermano Tienes que estar ahí A las 3 de la mañana Explícame Vos eso Creo que no son horas Laborables Esas ¿Verdad? Primero que nada ¿Verdad? Primero que nada Y yo pienso Que de Ajá Y a las 12 Que yo regresé Porque te dan chambre ¿Verdad? Regresa a las 12 A veces tienes suerte Y los guardias Están de Los guardias Policías ¿Verdad? Están de buenas Y lo dejan pasar ¿Cómo me vas a decir Sabes vos De lo que yo tenía ganas Ahí va Descupir la cara Pero como estaban Con su cuete Entonces Ajá Ahora Para sacar el pasaporte Para ir a pedir La cédula En todos esos lados Si ellos andan De malas No te atienden No te fuiste chupo No te atienden Y es que Exacto Pero ahí es donde Uno se confunde Porque uno Todo lo liga Con la municipalidad Uno cree Entonces ¿Dónde me quejo? ¿A quién le reclamo? Fíjense que hay Muchos policías Que como periodista A veces hablo con los policías Y a veces escucho Las historias A veces no han comido Tienen tres hijos Están sin comer en la casa Tienen problemas Tienen deudas La historia De un guardia de seguridad O de un policía Tanto del estado O municipal No todos los policías La pasan bien Totalmente Y estar bajo el sol Que le exijan Oye aparte Ponerle que Se pelearon con la mujer Se pelearon con la amante También El jefe Lo llamó para regañar Aquí Aquí el sistema Está bastante colapsado Y hemos visto Como en diferentes lugares Del país Que hay pobreza Hay miseria Es parte Una es culpa A veces De nosotros mismos Como ciudadanos Porque a veces Nos gusta dormir Hasta tarde No nos gusta estudiar Somos desordenados El E.B. El E.B. somos Pero también Hay otro punto Donde el gobierno A veces No hace absolutamente nada Entonces aquí también Es parte integral Tanto el gobierno Como la ciudadanía Hay que ponerse Las pilas Sí Porque vaya Yo me fijé también Cuando se hacen protestas Una cosa es hacerlo De forma ordenada No destruir lo poquito que hay Es que hay gente Metiendo el fuego A semáforo La gente a veces Quiere hacer lo que la gente quiere Por ejemplo Mira el gran problema Que existe La gente siempre quiere hacer Lo que ellos quieren Así Por ejemplo A la gente No le gusta buscar Un estacionamiento No La gente quiere parquearse Donde sea Donde se le ronca Y está la cera ahí Y nunca se queda bien Y se malean Cuando La grúa de la municipalidad Que en eso Sí estoy de acuerdo Ahí está pintado de azul Le voy a decir algo A ver Una vez estaba fuera En Nueva York En Manhattan ¿Y usted? No Y estábamos queriendo parquear El carro No había parqueo Entonces pensábamos Dejarlo de al lado Así como el centro Ahora vamos a dejar acá Hermanos Si te agarran el carro Te ponen ahí Un ticket Una chacha Sí 500 dólares 300 y 200 Era la multa Y te vas 200 Te salió barato Te salió barato Y entonces Vemos que hasta en las ciudades De primer mundo El tema Igual pasa en Europa Pues en París En cualquier lugar Sí claro El tema es que El ser humano Por naturaleza A veces le gusta desobedecer Pasa en los estadios Por ejemplo El estadio olímpico Hace poco Estaba bien limpio Para el partido De la selección Y todo eso Ahorita lo va a ver usted Hay basura por todos lados Y la gente dice Es culpa Es que fíjate ¿Sabes qué es lo que sucede? Que la gente piensa Que ser vago es cool Sí Que romper Las reglas Es cool Sí Es como el vago Que dice un rótulo No tire basura acá Ahí va a votar Ahí va a votar Mira Ahí va a votar allá El macizo Bueno Estuvimos con chaval En un semáforo Con lo de Maffer Ajá Y fíjate que en una En un postelus Había un basurerito amarillo De la municipalidad Que parece Que parecen Los Amon Goss Ajá Para que quede el chicle La basurita Ahí está Y al lado Acá está el basurerito Aquí Había una bolsa de agua vacía O sea Que hubo Tuvo agua para ahí Y yo que Loco Pero era más fácil aquí Que Hacer esto Ajá Entonces estaba botada Y el basurerito Ahí vacío Bueno Yo digo Que onda Pero bueno Muchas gracias No es sentido Tenemos que hacer otro programa Hablamos baja Hay mucho de que hablar Pero yo los felicito Felicidades a Fanconi Felicidades a Chaval Carlitos Zuniga Y a JD Por el espacio que tienen Los felicito de verdad Espero sigan creciendo Gracias Espero de que los patrocinadores Apoyen ese espacio Las marcas Bienvenidas Escuchaste Mario Escuchaste Están nominadas En los Nominadas En los Vidas Perfecto Dije nominadas Porque están las sillas De Morazán también Sí claro Vienen ComiZoom Nuevamente Ya se están activando Creo que sí Un mensajito Un minutillo Para los jóvenes Que están muy motivados Con el tema del periodismo Gracias O con el emprendimiento Con el emprendimiento Hacer tele Hacer radio en Honduras Un mensaje para los jóvenes Soñadores que sueñan De repente Estar frente a las pantallas De algún canal O en los micrófonos De una radio Primero decirle a todos El periodismo no es fácil Y más en Honduras En todo el mundo Pero en Honduras Ser periodista es un riesgo A veces hasta que Le quiten la vida Pero a usted que me ve Como joven O como dama O adulto No importa su edad Lo más importante es Luchar cada día Vivir el presente Pero sobre todo Vivir en la realidad No la que El sistema nos dice Sino la realidad Que uno cree Y pretende Para ser feliz Lo más importante En la vida Aparte de eso Es no quedarse atrás Sin embargo Perseverar Luchar por los sueños No quedarse dormido Hasta tarde Luchar Ir a la universidad Salir adelante Poco a poco Si se puede en este país No todo es migración No todo es Estados Unidos Pero en Honduras Si se trabaja Si se lucha constantemente Que no es fácil Se puede lograr Entonces a usted Como joven Si ha pensado migrar Si ha pensado ir O quitarse la vida Piénselo dos veces Creo que en esta vida Uno puede ser feliz No con el que le dicen Sino lo que uno cree Que puede ser Así que Muchos éxitos para todos Feliz noche Gracias Universidades para ustedes Y bueno Debo decir que el 10 de julio Regreso con un programa De televisión También en vivo Competencia De comunicación Así que Les voy a dar la primicia Acá cuando Cuando estemos a punto De lanzarlo Va a ser un programa De entrevistas En vivo Todos los sábados A las 7 de la noche ¿Quiénes van a ser Los primeros invitados? Van a ser Personalidades Que son noticias Que se anticipan Hacer noticias O fueron noticias No me dio la respuesta Que yo quería Repita la pregunta Por favor ¿Quiénes van a ser Los primeros invitados? Los primeros invitados Los hijos de Morales Ahí está Por compromiso Son bromas Van a estar como invitados ahí Vamos a hablar del éxito De los medios de comunicación En la era digital Bien Ahí está Gracias Cobra La verdad que Hemos sobrepasado los límites Para este bonito show Una cosa más El lunes A todos estos soquetes Tenemos un programón El próximo lunes No se lo va a perder Lo puedo decir Va Porque ya es un hecho Bueno Vamos a Vamos a tener las mises Acá Ah si Va a venir de gente A enseñar Dígale Dígale De Miss Honduras Universo Va a estar acá Vamos a tener a cuatro Posiblemente cuatro Pero solo tenemos cuatro micrófonos Bueno Homies Pero que Si vienen ellas Usted no habla Sí Vaya Vaya usted al perfil de Mariana Y dígale que me dé permiso Bueno Ese día vamos a tener acá A cuatro mises Va a estar también el organizador De Brian Spinoza Brian Spinoza Correcto No se lo va a perder Este lunes Va a estar muy bueno Va a estar excelente Y no se lo pierda Y Sorpresa El viernes En la circunvalación Ah bueno El viernes Ah bueno El desfile hípico Es el sábado Están invitados Desde la tercera avenida Hasta la fuente luminosa Y después al monumento a la madre Ah Muy bonito Ahí vamos a andar Ahí vamos a andar Muchísimas gracias Entonces Gente nos vamos Esto fue el bonito Chao Bazucas Todos Ni uno sirve Good night Por qué Por qué No se lo va a perder